¡Hola! Yo soy Meli y bienvenidos a un video más en Meli es Baze. Chicos. Bueno, en esta ocasión les traigo un tutorial que si tú vas a empezar a hacer videos en YouTube, pues te recomiendo mucho porque es sobre cómo realizar tu banner en línea, o sea sin necesidad de que tengas un programa y es algo muy sencillo de hacer, la verdad. Espero que se queden hasta el final del video y si tú eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video y no te lo pierdas. Y sin más que decir, pues vamos a comenzar con este tutorial. Bueno amigos, vamos a comenzar a hacer nuestro banner. Primero necesitan la plantilla que te proporciona YouTube. Antes te la daba, ahora creo que ya no, así que se las dejaré en mi blog, el link está en la descripción y de todas formas se los dejaré en el comentario fijado. Ahora, se tienen que meter a esta página que se llama Canva. Ustedes van a tener que crear su cuenta, es súper fácil, la pueden vincular con Facebook o con Google para que puedan entrar. Una vez que ya hayan entrado, vamos a irnos a la pestañita que dice redes sociales y vamos a buscar el que diga diseño de YouTube. Una vez que ya haya abierto esa pestañita y nosotros vamos a jalar esta plantilla que es la que les digo que deben de descargar, que las dejo en mi blog para que puedan descargarla, jalarse y que quede completamente al tamaño que se supone que debe de ser. Así que la vamos ajustando. Una vez listo nos vamos en la parte de texto y vamos a poner nuestro nombre de nuestro canal, ahí donde está en medio, justo donde nos señala y ya todo lo de arriba se verá en una televisión. Pero por eso es importante que centremos justo en medio nuestro nombre del canal y todo lo que queremos que en verdad se vea y se aprecie, sobre todo para los diferentes tamaños que nos ofrece YouTube. Ok, después de eso nos vamos en la pestañita de fondos. Ahí nos van a aparecer una variedad pequeña de fondos que podemos utilizar. Yo escogí ese como de madera, pero igual si ustedes ya tienen un fondo seleccionado, en subir archivos lo van a arrastrar. Yo lo único que hice fue arrastrarlo y acomodarlo, aunque básicamente como ahí está del tamaño que es, pues ya no es necesario. Me fui a subir archivos y agregue esas dos fotos que yo ya tenía en PNG. Como les digo, ustedes le pueden agregar lo que quieran. Le vamos a dar clic en descargar y ojo, tienen que fijarse que al momento de descargar les muestra ahí que debe de ser en formato PNG. Y una vez listo, simplemente le damos en descargar y esperamos a que se guarde. Una vez listo, nos vamos a nuestro canal de YouTube. Lo pueden probar. Le damos en la fotito, ahí donde está nuestro banner. Y le damos en seleccionar archivos desde la computadora. Ahí van a escoger, pues ahora sí que el banner que acabamos de crear. Y lo van a subir. Y ya ahí lo pueden checar cómo se vería desde la computadora, en televisión y en el celular. Como ven, está centrado y todo bien. No olviden por favor dejarme su like y comentar qué otro tutorial les gustaría ver. Y bueno chicos, como vieron, fue muy fácil y sencillo. Espero que les haya servido y que puedan hacer sus banners a como a ustedes les guste demasiado más. Por favor, no olviden dejarme su like y compartir este video, además de comentar qué otro tutorial les gustaría que yo les enseñara. Y recuerden que mis redes sociales se las dejo al final del video y abajo en la cajita de descripción con el link por si quieren seguirme de la alcura. Nos vemos en un próximo video. Bye. Mua.